Todo nació cuando participaron en las escuelas de emprendimiento del CERNAM, donde se dieron cuenta que no sólo compartían historias de vidas similares, sino también el sueño de convertirse en emprendedoras exitosas. En estas escuelas de emprendimiento nos dimos cuenta que asociativamente podíamos crecer en menor plazo y poder obtener recursos ya sea para capacitación o para capitales semillas, para poder crecer en forma más rápida y asociativamente tenemos más posibilidades que solas. Por muchos años el rol de la mujer estaba asociado al de dueña de casa y madre. Hoy su participación en el mercado laboral crece día a día y según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en los lagos un 42% son ellas. El cambio para mí fue súper rápido, porque tener una casa, tener todo, a empezar de cero con los hijos y pensar que yo tenía que ser la manutentora del hogar completo fue súper heavy. Pero después con los años ya tuve la posibilidad de tener el restaurante y no me sentí para nada, no capaz de no lograrlo. Las más osadas dejan atrás el temor y el prejuicio y han comenzado a ocupar nichos reservados exclusivamente a los hombres. Yo soy mecánico, lo adquirí como cuatro años, pero antes trabajé mucho en venta de repuestos. Entonces, en cuatro años que tengo, empecé a hacer un taller, de ahí adquirí las máquinas, son muy caras, pero me he ido metiendo, metiendo y haciéndome la idea, es lo que a mí me gusta, o sea, yo no sé, no podría trabajar en un rubro femenino, porque mis manos ya están hechas para ese rubro. Al igual que Sara o María, todas partieron de cero. Muchas son jefas de hogar que debieron enfrentar duros momentos para autovalerse por sí mismas. De acuerdo a estimaciones del CERNAM, en la región hay por lo menos 1.400 mujeres emprendedoras y al menos 120 agrupaciones productivas integradas y lideradas por manos femeninas. Tejiendo redes es una de estas que, desde ahora, quiere insertarse en el mercado regional e incluso cruzar fronteras. Gracias. 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 Gracias.